¿Qué es el enjambre? Es la división natural que tienen las abejas. O sea, imaginémonos que las abejas están en la naturaleza, dentro de un tronco de un árbol, empieza la primavera, florece miles de flores, la abeja empieza a recolectar néctar y el néctar empieza a ocupar espacio dentro de la colmena. La reina se excita, empieza a depositar huevos y la colonia va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta un determinado momento. Cuando ya no tiene más espacios, las abejas empiezan a alimentar con jalea real a otras larvitas y la abeja reina, antes que nazcan esas larvitas que consumieron jalea real, que van a dar origen a reinas, antes de pelearse, porque si se va a pelear, seguramente va a perder, emigra. Y se va y se deposita alrededor de 20 metros, 10 metros, en un lugar precario o provisorio, donde se lleva el 80% de la población. Es muy fácil capturarlo cuando está depositado en lo provisorio, ¿por qué? Porque no tiene cera, porque no tiene cría, entonces simplemente colocando el cajón abajo, a veces fácil, a veces muy difícil, y aplicando un golpe enérgico y poder que caiga la mayor cantidad de abejas dentro del cajón, lo tapamos y esperamos a que el resto de las abejas llamen a la reina o llamen al resto de las abejas para que se metan dentro del cajón. El depositivo para los productores más acá en la zona, que es una zona temprana, con momentos de explosión de flora, es un proceso que se produce muy rápidamente. Los productores, la casa de núcleo, la utilizan como una forma de sumar material a sus apiarios. Lo que no tenemos nosotros ahí es un control de la genética, de dónde proviene la genética de esa reina. Normalmente lo que tenemos que hacer, a posteriori, una vez que lo instalemos y demás, por ahí es tenerlo aparte, no en el mismo apiario que todos, sino tratar de armar como un pequeño apiario aparte, como un sistema de cuarentena y cambiar la genética.